Mira, ahí está, ya está, como gente, hoy es que se va a comer con mi amiga Nati, de... Como era, comió todo, no dejó naditas, ni lindas de comida, toda, 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 toda se comió. Gente, está muy rico, vengo a la media y medio porque, no, la foto la van a ver, la cosa así, yo soy de muy buen comer. Loli se comió, se la comió toda, toda entera, enterísima se la comió Loli. Con dos buenas misiones, mortal, salió de la boca a ti. Yo comí romito, con jabón y queso, decorado, si ella mete como ron y en el color. La decoración con panceta, aceituna y huevo. Bueno, no es de genio de decoración, soy un exavo. O sea, y se la comió. Igualmente, tenés a la vista, y la tomate, y la tomate, y la tomate, por favor, la repitárense. Te diste un lujo. Te diste un lujo. Y papapita otra que está acá. Comiste batalla, calabaza, a mí me caigaron, a mí me dice que venía con calabaza y no me pusieron calabaza. No, no, no son evaluadas, no son evaluadas. Fidió demasiado. Y vos, y yo también, me comí todo, todo, pero disfrutó y agua. Agua y la bruta. Nunca la vi, boludo. Mi vida, por favor, la vi, yo no sé si es agua de la canilla, agua del baño, agua de su casa. ¿Cómo se llama? La gruta. ¿Pulificaste de dónde es? Industria Argentina. Es de las grutas. No te lo borras. Dice, pulificada con fiestas de carbón, activado, antracita. O sea, agua mineral de manantial, no lo es. ¿La de llavicencio? No, no. En base no negociable, o sea, de que no pueden vender estos señores cartoneros que junten botellitas, como Junior, que dijo que fue a, como que trata, a fundar cartones, y varios, no vamos. Se dedicó a la venta de harina, en la construcción. En la construcción. Bueno, yo que comí, comí. Yo me hice la sana mente sana, porque como soy así, rachonchita. Que está nada. Que está nada. Es una boluda. Importante. Bueno, una milanesa de soja, que por cierto, era así, y así de gorda. Pará, que no llego. Bueno, vamos de esto. Era así la milanesa. ¿Y? Y así de gorda. Y también, me la comí casi toda, porque no llegué, dije esto. Pará, que llego. Ahí. Y vení, con un moroncito, y con una aceituna, que se la comí a la harina. Y me estaba volumbrando, boluda. Es un error. Y me hicimos así, porque obviamente, como dice, live, o live, como quieran llamarle, venía, con. Y encima te veniste re ser, boluda, toda verde. Y no, toda verde, verde, verde. ¿Hacés jugo con la mesa, boluda? Ay, verde y amarillo, ¿eh? Es de Brasil, era tan rosa. Y mirá, la brinda vino con amarillo. Y se fue volumbrita. Y está haciendo espacio. Y en mi lugar. Bueno. Ah, paren, paren. Así que vuelvan, pará. Tenemos, tenemos vista en la calle. Obviamente, el barrio no es lo mejor, no tomó la cañita, pero bueno, se comió bien. Por fin, por fin, por fin. Está hermoso, está ahí dado vuelta. Llegamos, y le dijimos, ¿nos podemos juntar en la ventana? Sí. Y nos miró con cara de, ¿verdad? Un minuto, qué limpio. Como que acá estaba todo un muro. Decidimos limpiar todo, sacar la mesa para que cubra la ventana. A ver, pasa, pasa. Miren, había lugar. Ahora. Ahora. Antes no estaba. Bueno, mi otro plato que estaba acá al lado, que la vi y venía. Bueno, papallito, papita, ardeja, choclo, canahoria, asperia. No, no sé si la tengo vacuna acá, no me acuerdo. ¿Berenjena? Sí, berenjena. La berenjena no la comí, la papa tampoco. ¿Choclo de quita? Choclo. Venía con tu normal y arrasé así. No, no. Tengo. No, la berenjena. Es un poco más límite. Sí, sí. No son las techas, las chicas, pero sí. Sí, soy yo de Chonchita. O sea, viene, se viene por 2008. O sea, tengo que llegar un poco mejor al nivel. Con tu saia verde. Con mi saia verde, no sé si va a haber saia verde, pero también voy a conseguir, porque en aquel año pasado está... Y pero es para la plaza. Sí, pero está así, o sea, si yo soy Chonchita, esa jaja está para una abeja. Ahí está. Está como muy grande. Le pegaste un par de puntadas. Hay una mosca. Ay, no está más. ¿Eh? No, no está más, había una mosca acá. Acá está. Ya, no. Es que es macrobiética, no es que vamos. Ay, se puede tomar. Ay, Dios. Se olvidó la cámara, bolita. Buah. Pues, qué más, este salero nos volvió loco a la noche. Porque tiene agujeros grandes. Como los de algunas. Comís al, gente. Entonces vamos haciendo así y se caía todo. Y era un poco saladito. Bueno. Bueno. Ah, me olvidé del huevo, boludo. Tenía huevo. No tenía huevo en la noche. Huevo. Tiene una gordura, lo mío, papaprita, huevo. El pancito no lo mojó el huevo. No dijo que lo mojó. Yo no mojo el pancito. Me moja. Hice un poquito, me mojó. Pero la vainilla la mojas. No me gusta la leche. No, o sea, como pensé en medio y medio. Medio y medio. A Loli no le gusta la leche. No me gusta la leche. ¿La crema te gusta? No sé si acuerdas de la leche. Sí. Eh, no, pero, eh, nada. Sí, en realidad sí me gusta más la crema. Crema sí. O sea, en Margarita no te comiste flor de dulazno con crema. Totalmente. La crema sí. Me lo moja la leche, pero bien batida. A Loli le gusta la leche, le gusta la leche, le gusta la crema bien batida. Y que te la batan o batir la voz. Que me la batan. ¿Qué le gusta que se la batan? Tengo mano floja. Ah, bueno. Mano floja Loli Lole. Parece tipo la hiela barrio, ¿viste? Como es la tigresa cuña. Mano floja Loli. Loli mano floja Lole. Un mensaje. Por lo tanto, se cierra. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Chau.